Muy buenas noches y bienvenidos a Orihuela Actualidad. Es 30 de marzo, lunes. Vamos a empezar este informativo mostrándoles las imágenes que ha dejado en nuestro municipio la fuerte lluvia caída tanto en el día de ayer como esta mañana. La comunidad valenciana y la comunidad murciana continúan a estas horas en alerta naranja por fuertes lluvias, situación que persistirá hasta mañana cuando el frente nuboso se desplace hasta Cataluña. Tanto ayer domingo como todo el día de hoy Orihuela ha registrado hasta 18 litros por metro cuadrado. Murcia también ha sido una de las provincias más afectadas por este temporal primaveral. Prueba de ello era la imagen que dejaba esta mañana el río Segura a su paso por nuestra ciudad. Las temperaturas también han descendido considerablemente rondando los 13 grados. La lluvia ha sido la protagonista durante este fin de semana. Por ejemplo, el Orihuela Club de Fútbol disputó su partido el domingo por la mañana en el campo municipal de Los Arcos bajo un fuerte aguacero. Así la lluvia impidió que se celebrase el traslado de Nuestra Señora de la Esperanza de la cofradía del lavatorio. Un traslado que se celebrará el próximo miércoles a partir de las 9 de la noche.